¡Suscríbete! ¡Aquí se lo agarro! Desacerca uno o dos, izquierda y derecha ¡Olé! ¡Entramos! ¡Ahí es! ¡Bloquea a Loki! ¡Más dos! ¡Más dos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ven a ver Loki! ¡Cambia! ¡Sube las manos! ¡Sal de la esquina! ¡Acaba con una pierna! ¡Sube las manos! ¡Me queda uno más! ¡Estira uno dos! ¡Estira más el culo! ¡Estira más la derecha cuando acabes! ¡Uno dos! ¡Muy bien! ¡Pum! ¡Pum! ¡Eso eh! ¡Suena! ¡Ahí contraataques! ¡Bien! ¡Agada y pierna! ¡Venga! ¡Va! ¡Ca uno! ¡Venga! 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 ¡Venga de la esquina! ¡Ahí! ¡Venga de la esquina! ¡Vamos pronto! ¡Galasas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la newsletter! ¡Vamos! ¡Hasta la derecha! ¡Vamos, heads! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, tira! ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! ¡Viva para adelante!